Bueno, tengo más o menos 50 minutos de tratar de aprovecharlos bien, cantar canciones, me he encontrado con un montón de amigos y amigas, ojalá podamos hacer algo juntos también. En fin, que disfrutemos de la música, de nuestra querida música folclórica que amamos y que es parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida y que así será siempre, nuestra cultura es lo que nos mantiene con memoria y con futuro. Les mando un abrazo muy fuerte y a disfrutarlo. Gracias. 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 Ando muy zambiador últimamente la verdad. Gracias. No me puedo resistir. No me puedo resistir. Aparte, la zamba. Es que música es más hermosa que tenemos. Dios mío. Maiko, ¿qué tal a la samba? Por ahí me acompaña a cantar esa samba. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y vise tu rancho, a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del Sousa. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del Sousa. Tu amor es una estrella con cuerdas de reina, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Eso se va a ver el amor, sos mi la de mi alma, sos mi el amor. So, sos mi él correa, sos mi el amor. No, sos mi la de mi alma, sos mi el amor. Os da la reja, sos mi la de mi alma, sos mi el amor. Moraz, que llora mi guitarra sollozos del sauzán, y el tintinear de espuelas del río allá en el mar, y una anocheceré prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, y los musiqueros me ayudan a llevar, tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauzán, tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauzán, tu amor es una estrella con cuerdas. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me ves ahí, se va. ¡No! 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 Bueno, ¿qué seguimos? ¿Qué seguimos? Porque yo... Ustedes ya saben que yo no armo repertorio de hace rato, ya no armo nada. Una milésima de segundo antes de arrancar y de a cantar, no sabía que iba a cantar Chacá de la Espada, y no sabía que iba a salir con samba de acuarela, así que no sé con qué voy a seguir ahora. Pero la luna está tan hermosa, mirá lo que está esa luna, cuarto menguante, cuarto menguante. Eso me da una idea. Eso me da una idea de cuarto menguante. Me marchó, pensando si he de volver a tus ojos, tus ojos de cuarto menguante. ¡No! 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 Tus manos tocando mi cara, tus manos que atrapan el aire. Y cómo he de saber si vuelvo, solo si el sol decide alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto menguante. La mitad, no! La mitad. La mitad. La mitad. el tipo quería que le entren más temas por eso hacía la mitad o sea, por ejemplo, podemos hacer la mitad de samba de usted y así, vamos, mixtacita para que no quede ningún tema fuera me da un poquito de piano, señor Guillermo por favor y así, vamos, mixta y así, vamos ven que hermoso un arma de referencia porque pueden subir cualquier cosa yo no sé si podrá y así, vamos, mixta y así, otra vez la tonalita de su voz niña de los ojos me iré cuando usted cuando usted la escuche crees tan lejos que estoy y así, vamos 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 ¿qué tienen ganas me pueden sugerir cualquier tema que quieran yo igual voy a hacer yo igual voy a hacer yo igual voy a hacer que yo quiera así que no, no hay problema vamos a hacer, no, porque está tan linda la luna voy a cantar una canción que es muy especial para mí que la escribí hace un tiempito hace unos años ya se lo voy a dejar a Mariana que estará viendo por la tele niña luna vamos a ver como sale gracias me volumen señor Guillermo acá y y y y y y y y y Música Bueno, nota perfecta, ¿verdad? Música Luna, la niña que en el aire camina Estrella latitud besando el agua Viva, tan sagrada, tan sensual Viva, tan ansiosa me contaba Los pueblecitos que sobrevolaban De norte a sur de Argentina a La Habana Tan viva, tan sagrada, tan sensual Viva, tan sagrada Música De Santa Rosa hasta la libertad De Santa Rosa hasta la cruz del alba Los pueblecitos que sus pies besaban De norte a sur del hielo a La Habana Tan viva, tan sagrada, tan sensual Viva, tan sagrada Música Niña luna, luna nueva Música De mis ojos, compañera Tan sagrada Música Tan sagrada Tan sagrada Música Música Tan sagrada Música 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 Tan sagrada Música 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 Bueno, ya se me va terminando el tiempo, así que quiero invitar a un montón de amigos y amigas que me he encontrado ahí, siempre nos encontramos, Cosquín es eso, y encima hoy día de la persona música, así que les mando un abrazo a todos que tocan la guitarra en la casa, para los amigos y amigas, en los asados, en la situación que sea, eso es muy hermoso. Y gracias, si alguna vez, alguna de mis canciones les sirvió para esas guitarradas, yo feliz, ya tiene sentido todo. Bueno, a ver, porque en serio se nos va terminando el tiempo y quiero que canten todos, todos. ¿Quién está? ¿Quién anda por ahí? ¿La Maggie? ¿Anda la Maggie? Maggie Cuyen la quiero invitar. Buenas noches. Gracias, Maggie. ¡A vos! ¡Feliz! Te hice de asistente, viste, te enchufé la guitarra. ¡Estás en todo! Cuando me encuentro un amigo que haga eso, avísame. Bueno, a ver, ¿estamos en el tono? ¿Estamos raro? Ahí va. Ahí es, ¿no? Bueno, con la Maggie queremos cantar una canción que escribí yo que se llama Huella de los Labriegos en homenaje a cada persona que trabaja la tierra, respetándola, queriéndola y no envenenándola. Que eso es rendirle homenaje a quien nos da todo, que es la Pachamama. Entonces con Maggie vamos a cantar Huella de los Labriegos. Vamos a la Maggie. Un poquito más guilla acá esta guitarra. Viento compañero de las semillas, carne de la lluvia que trae la vida. Sol de la mañana, sombra en la tierra, canto del labriego de amor y huella. Huella peregrina de los labriegos, dueños de la espera y de los silencios. Dame el silencio blanco de tu mañana, dame el llanto arisco de tu mirada. Ya se va el labriego tras de una estrella y en la madrugada se vuelve huella. Noche compañera de su guitarra, árbol milagrero sombreando su alma. Soledad silvestre de su plegaria, grito de la tierra dignificada. Cada surco nuevo, cada semilla, cada luna engendra su maravilla. Grito solitario del viento norte, con su melodía reza tu nombre. Y ya se va el labriego tras de una estrella y en la madrugada se vuelve huella. Maggie Cuyen. Gracias, Rayleigh. Gracias, nuestro corazón. Viva la música argentina. Viva el futuro de nuestra música argentina, Maggie Cuyen. Hace un rato estaba recordando una vieja anécdota que pasó tocando en la banda de Peteco allá por la época de Borrando Fronteras. Y bueno, Peteco me había hablado para integrar su banda, entonces ahí compartimos con alguien que nos conocemos de chico, que somos de la misma edad, que nos llamamos igual, tenemos el mismo nombre de Pila. Y vivimos muchas anécdotas ininterminables que hoy estábamos recordando en el camarín y que nos encontramos aquí atrás. Y alguien que quiero y que admiro porque es un compositor hermoso, aparte de una hermosa persona. Recordamos unas anécdotas que algún día saldrán en la bibliografía nautarizada. Quiero invitarlo a mi querido amigo Raúl Demi Carabajal que venga al escenario. Bueno, en una de esas anécdotas, con Demi que recordamos, él me había pasado una música, una música para que yo ponga letra, entonces terminé escribiendo esta letra después de una gira bastante accidentada en la ciudad de Formosa, en la terminal de colectivo de la ciudad de Formosa, sobre una música hermosísima de Demi, escribí esta letra y me parecía hermosa que la cantemos aquí hoy en Cosquín, se llama Solo Tus Ojos. Voy procurando mecerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado que transforma las hojas en árbol Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me he vuelto Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando silbar los caminos De las promesas, el cielo y el vino Vuelvo siempre con la lluvia a reencarnarme otra vez en tu olvido Es invierno y hace frío Solo el milagro de tu alma es mi abrigo Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando romper el silencio El milenario sepulcro del miedo Brota diáfano en el cuero La melodía que entonan los pueblos Con la luna voy pariendo La serenata que esconde en mi sueño Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Solo Tus Ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad No podemos, no toco nuestra calera No podemos, no toco nuestra calera ¡Gracias! 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 Vuelve y vuelve Tataranachi Con tu bombito a parcero Para curarnos de antojo Zapateando el entrevero Se me hace que lo veo Con su ratra y su ponchito Soñador dándose al viento Con su bombo al infinito Ya flora su recuerdo Que le ponga yo quisiera En su huay condor querido Una cruz de chacarera Dale, dale, tatanay Que pícalo en su huay condor Ya flora su recuerdo De la banda le respondo Samba noche era su samba Se fue al galope de un suelo Por un camino de estrella En el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio Porque su alma fue la tierra En los retumbó le nombra Por valles, campos y sierras Ronda que ronda la noche De los viejos carnavales Se van vidas las y callas Borrando penas y males Dale, dale, tatanay Repícalo en su huay condor Y a tu boca Y a tu boca morrer De la banda le respondo Y a tu boca morrer Gracias, Rani De mi carabajal Bueno, ya me tengo que ir yendo Ay, qué gana de seguir tocando Toda la noche, ¿no? Bueno, pero sigue una noche Hermosísima Va a estar el grupo Quedan siete, me dice No siete canciones, siete minutos Quiero morir Es que todavía tengo tantas canciones Vamos a hacer Una media zambita por lo menos Ay, Dios Y después voy a invitar A dos personas que quiero mucho Para que cerremos juntos Pero vamos a hacer Este pedacito una zambita Por lo menos no me quiero ir Sin cantar esta zamba Porque está mi madre muy presente Seguro, en algún lugar Me está acompañando aquí Acuérdense de la respuesta, ¿no? De la respuesta ¿Volveré? No sé para qué aclaro esto, Señor Volveré Volveré Me espera la noche Vestida de azul Volveré Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré 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 ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Esperándome ¿Dónde está mi madre? Esperándome De nuevo en sus brazos Volveré ¿Dónde está mi madre? Volveré Volveré Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir No sé para ti O sea para ti No sé para ti No sé para ti No sé para ti Están bailando allá hermosamente. Bueno, decía que más tarde va a tocar el grupo Aire, que son muy amigos míos. Yo grabé Bella Sombra. Capaz tengo la suerte de que me inviten a cantar Bella Sombra. No sé. Tallando por tus venas llegará el amanecer. Esa. Pero voy a invitar a su autor, al autor de esa chacarera hermosísima, que es mi querido hermano, el Colo Vasconcelos. ¿Anda por ahí, Colo? Ahí está el Colo. Bueno, somos familia con el Colo. Nos visitamos mutuamente, pasamos fiestas juntos y todo eso. Y hablando de familia, quiero invitar a alguien que no sé hace cuántos años tocará que no toca en este escenario. Creo que la última vez fue con Radio AM, o cuando presentamos Radio AM con mi recordada y querida Elvira Ceballos, aquí en este escenario. Un aplauso para Elvira, que también me sigue cuidando y acompañando de algún lugar. Quiero invitar a mi hermano Daniel Valle Nuevo, que toque el bombo, a ver qué trío se arma aquí. Y ya está parecido a Jorge Cafrune con esa barba. Un aplauso para Daniel también aquí. Con su gorrita de béisbol y su barba de Cafrune, medio ecléctico el look. Bueno, hacemos un par de chacarenes y nos despedimos, gracias. La verdad es que estaría tocando tres horas más, la verdad. Pero bueno, después la gente de ahí se va a enojar conmigo y no quiero que se enojen. Yo me quedo a escucharte, ¿no? Tres horas más. Vuelve a cantar El Coyullo Después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano, corazón en la batalla De Belión, de abrazo fuerte, de parcha y de madrugada Soy latino de la danza, de Guevara y dictador De quebranche, cordillera, de exigidos y cantor La cadera del exilio, la sumante es mi destino Vista copla que me lleva a descanso por los caminos Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino Sabia lucha la palabra que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego navegando en mi local Tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio que nos hirió desde atrás Y en la pancha mamalumbre que enciende nuestra esperanza La cadera del exilio, la sumante es mi destino Esta copla que me lleva a descanso por los caminos En alto el aplauso, Rally Barrio Nuevo Que ha transformado